Lamentable porque la intención de uno en una negociación paritaria es llegar a un acuerdo y no vivir un conflicto. Nosotros teníamos estipulado que después de lo que fue la medida del viernes pasado, un paro nacional bancario que se replicó a lo largo y lo ancho del país con un acatamiento muy, muy importante por parte de los trabajadores bancarios, la intención era, sinceramente, generar nuevamente un marco de diálogo, que nos llamen al diálogo para poder mejorar esa propuesta insuficiente de un 9%. Lamentablemente esto no ha producido todavía, queda el día de mañana, pero no ha producido en las cámaras que representan a las patronales empresarias, no ha producido un llamamiento a nuevas negociaciones, por lo cual, como venía estipulado, tenemos un paro de 48 horas que comprende el lunes 19 y el martes 20. Bien, y este paro tiene que ver específicamente también con el tema jubilaciones que se venía discutiendo o con una propuesta de 9% para comenzar a debatir una paritaria. Bueno, el tema de las jubilaciones, estamos hablando de las cajas de jubilaciones del Banco Provincia. Las medidas de fuerza que venía llevando el Banco Provincia, no sé si la palabra correcta es se adosan o se endosan al reclamo paritario. Lo que sí es cierto, y vos justo tocaste el tema de la caja de jubilaciones del Banco Provincia, el martes a las 5 de la mañana vamos a estar saliendo rumbo a Mar del Plata, va a estar saliendo a las 5 de la mañana, no, perdón, a La Plata, va a estar saliendo a las 5 de la mañana un colectivo con jubilados y con activos porque se movilizan de toda la provincia de Buenos Aires a La Plata porque se va a presentar un recurso de amparo con respecto a la inconstitucionalidad de esta modificación. La verdad que los equipos técnicos de bancaria han estado viendo la modificación de la ley y tiene tintes inconstitucionales, por eso vamos a presentar un recurso de amparo. Por lo cual, sí, también se suma a esta lucha paritaria. Así que volvemos a reiterar entonces los días de paro, dos días, son 48 horas. Exactamente, el lunes 19 y el martes 20. De no tener respuesta, la semana que viene misma se evaluará cómo seguirá el cronograma de lucha. Sinceramente, lo que yo siempre digo, esperamos llegar a un acuerdo, no a esta insuficiencia que hay de un 9%, hoy leyendo un comunicado del BCRA, que lo mandé a todos los medios, el BCRA habla de un 18,9% de índice inflacionario en el 2018, un 9% es la mitad, por lo cual no queremos perder poder adquisitivo. ¿Todos los paros, Juan? ¿Todos los bancos? Sí, 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 cuando yo estoy hablando de paros nacionales bancarios, comprenden todas las instituciones financieras.